Carlos Sobera presentó en Telecinco la intensa séptima gala de Secret Story, Cuenta Atrás sobre Secret Story, el reality en el que un grupo de famosos convive y cada uno de ellos tiene que ocultar su secreto más íntimo y personal. Esta noche, se convertirán en influencers. Crearán piezas y videos que colarán en Internet y colgaremos en redes sociales, anunció Carlos Sobera. Adara y Sandra Pica, que evitó la eliminación, se convirtieron en las grandes protagonistas de la gala de la Casa de los Secretos de la Televisión. Julen de la Guerra y José Antonio Canales Rivera, los otros dos nominados junto a Sandra Pica, serán los que se jugarán la expulsión. Chimo Bayo, Bigote Arroset, Miguel Frigenti, Fiamma, Emi Rus y Lucía Parientes han sido hasta ahora los concursantes expulsados de Secret Story. Así se salvó Sandra Pica ante Julen y Canales Rivera en Secret Story. Adara recibe la llamada de su padre tras dos años sin hablarse, fuiste tú la que cortaste la relación. Uno de los momentos más emocionantes de la gala de Secret Story fue la llamada del padre de Adara Molinero tras dos años sin hablarse. Fuiste tú la que cortaste la relación, le recordó Jesús Molinero a Adara. A mí también me duele muchísimo llevar dos años sin verla. Adara, te quiero mucho, lo sabes, se sinceró Jesús Molinero. Cuando me separé, para mí se posicionó con la otra parte. Me estaba separando, necesitaba a mi padre. No sé si lo hice bien o mal, lo hice como pude, pero necesitaba a mi padre, dijo emocionada Adara Molinero. Siempre ha sido mi referente, sentía admiración, devoción, perdía la cabeza por él. Ha sido muy doloroso para mí, es una herida que llevo dentro. Me da miedo su reacción, que me hagan daño sus palabras, reconoció Adara sobre su padre. Por su parte Jesús Molinero le dijo a su hija que a mí me has tenido siempre que has querido, igual es un tema del que tenemos que hablar. Mi hija es lo más grande de mi vida. Hay cosas que no nos entiende y chocamos, reconoció Jesús Molinero. Jesús Molinero también tuvo palabras para Elena, la madre de Adara, sigo oyendo a su madre diciendo unas burradas increíbles por otro lado. El mensaje de Elena, madre de Adara, a Jesús, padre de Adara. Elena, madre de Adara Molinero, le mandó un claro mensaje a Jesús Molinero, padre de Adara, tienes dos hijos, una con la que llevas dos años sin hablarte y otro con el que llevas nueve años sin hablarte. Los dos son tus hijos. Le voy a mandar un mensaje a Aitor Molinero Rodríguez. Que le quiero con locura, tu madre está aquí, aunque no salgas en la tele, te quiero tanto como a tu hermana y te adoro, hijo, apuntó Elena. La sonrisa de Adara Cuando ha entrado Gianmarco en la casa de Secret Story Los concursantes de Secret Story reciben objetos de sus familiares, máxima emoción Uno de los puntos fuertes de la gala fue cuando los concursantes hicieron un unboxing en directo de las cajas sorpresa de sus familiares. En esas cajas de cartón los concursantes recibieron emocionados objetos que les enviaban sus familiares. Mi hermana Fátima hace dos años que no la veo, está al otro lado del mundo y ellos son dos de mis sobrinos. Solo quería saber si mi marido él estaba bien, es lo único que me importa en esta vida, explicó Isabel Rávago. Las grandes frases de la séptima gala de Secret Story Adara Molinaro sobre Lucía Pariente Eso es ser una mala persona, con mal fondo y el corazón vacío. Miguel Frigenti sobre Jesús Molinero Un padre que quiere a su hija se lo dice y no mete mierda. Adara sobre Rodri Yo sé que él me quiere y yo a él, pero hacen falta más cosas. Cristina Porta sobre Adara ¿Por qué tengo que estar protegiendo a alguien que no valora todo lo que he hecho por ella? Cristina Porta Adara llega a este concurso atacándome incluso pidiendo mi expulsión y yo podría haber dicho que no me interesaba una persona así. Adara A Cristina Porta, lo que estás buscando es el enfrentamiento silencioso. Sofía No entiendo por qué Cristina ha sido tan soberbia. Luca Honestini Yo tengo vitíligo, manchas blancas en las piernas, pero mis padres me enseñan que las cosas de las que hay que tener vergüenza son otras. Luca Honestini Yo sufrí bullying, fui un niño gordito en la escuela y cuando me dicen agresivo yo soy todo lo más lejos de esta palabra. Luca Honestini He dedicado toda mi vida al fútbol y con 18 años me encuentro con una situación por la que tengo que empezar de cero. Sonia Sandra pica, el amor no perjudica, perjudica una relación tóxica, pero el amor no. Julen También pierde la esfera ante Luca, que ya tiene 7, en Secret Story. Así fue el reencuentro de Gianmarco y Luca Honestini en Secret Story. Pero me Gracias.